Perdóname No sabía si te llamo pero no sabía Cómo iba a decirte lo que estoy pensando Perdóname este momento pero el pensamiento No se queda adentro, no puedo acallarlo Estoy aquí por pensar que algo está pasando Cuando sin querer tú y yo nos miramos Estoy aquí por creer que algo está ocurriendo Cuando tú me miras y estoy descubriendo Que esa mirada no es tan ingenua Y que mis ojos buscan respuesta De lo que no se atreve a pronunciar tu lengua Que tu sonrisa es una caricia Un beso mío tiene malicia Quizás estoy pensando muy deprisa Amiga no tomes a mal lo que te estoy diciendo Y ojalá estuviera equivocado Porque sé lo que tú sientes por él Pero confieso que me gustaría saber Que en verdad hay algo Que esa mirada no es tan ingenua Y que mis ojos buscan respuesta De lo que no se atreve a pronunciar tu lengua Que tu sonrisa es una caricia Un beso mío tiene malicia Quizás estoy pensando muy deprisa Hay algo en ti Hay algo Hay algo en ti Hay algo Hay yo Presiento que hay algo cuando tú me miras Y no puedes disimularlo Hay algo Hay algo en ti Hay algo Hay algo que me está intrigando Que me tiene loco Que me está matando Ay dime que está pasando Hay algo en ti Hay algo Mira Hace tiempo que pienso que tú quieres algo conmigo Y sienten miedo de confesarlo Para ti Para ti ¡Mango! ¡Mango! Ahora Ahora ¡Anda! ¡Sube! Anda, dime lo que está pasando Ay, dime, dime Que no me estoy equivocando Anda, dime lo que está pasando Que no es mentira lo que estoy pensando Anda, dime lo que está pasando Desde aquí Desde aquí te estoy mirando Y no puedes evitarlo Anda, dime lo que está pasando Yo solo quiero saber Por qué esos lindos ojos Algo me están insinuando Anda, dime lo que está pasando Esa es la razón De que yo ahora esté cantando Para ti Porque me está atormentando Anda, dime lo que está pasando Que en secreto y sin saberlo Tú me estás amando Anda, dime Que en secreto y sin saber lo que está pasando Yo solo quiero saber lo que está pasando Yo solo quiero saber lo que está pasando Yo solo quiero saber lo que está pasando